¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para la canaria Y el día de hoy venimos otra vez con este tema de reaccionando y traduciendo mal ¿Por qué? Pues porque la verdad me hizo gracia la primera vez y dije vamos a repetirlo Pero hay puntos que tengo que tocar primero antes de comenzar con este tema de la novela que acaba de salir de Dragon Prince Número 1, esto lo estoy grabando el día que salió la novela, estoy en 19 de julio Son las 7 y media de la mañana Pero pues quién sabe cuánto me tome, cuánto me esté tomando este, hacer el tema de la edición y todo eso Pero lo estoy grabando el Merodia de Salida Este, el segundo tema, este No sé qué tal, como dije esto está reaccionando y tradu... se llama reaccionando y traduciendo mal Así que lo más probable es que mis traducciones no sean exactas Yo lo voy a entender ustedes, no sé si lo vayan a entender Pero ya mínimo agradezcan que le estoy dando esta chingadera de agrapa Se la estoy dejando gratis, no mamen Yo aquí gastando mi dinero y ustedes aquí leyendo la lectura de gratis Y no, pues que buen trato Este... pero no para que entiendan que yo también estoy reaccionando Para que no me digan, por el peserio, en el tema de la lectura No, yo estoy reaccionando también, así que no mamen Que por cierto, estas libro reacciones Intenté buscar más en internet, no hay nadie que haya... No encontré ninguna libro reacción No sé por qué Así que yo inventé el género, me vale madre Voy a hacerle como los de React Voy a decir, ahora, páguenme Ok, no, no es cierto Ojalá se pudiera hacer eso, pero no Este... bueno, pero como dije Este... no se bañen Espero no ver... No ver alguna queja Aunque lo más probable es que se vayan a quejar en los comentarios De que es... Ponte más serio la lectura Que de hecho ya debería estar comenzando a hablar Porque ya me estoy extendiendo demasiado con esta mamada Pero bueno, este... Ah, muy bien, ahora sí, el verdadero tema que quería comentar Quería saber si alguien conoce dónde descargar los... Los episodios de The Dragon Prince Obviamente no en Netflix Sino en algo para que los pueda estar editando y toda la cosa Obviamente sin marca de agua de preferencia Pero si tiene una marca de agua chiquitita en una esquinita Pues ya... Ya con eso me conformo Eh... ¿Por qué lo digo? Este... Porque al igual que hice con... Con la temporada 1, 2 y 3 de Amphibia Quisiera hacer un... Unos resúmenes de... De la temporada... Bueno, de los libros 1, 2 y 3 de The Dragon Prince O de la temporada 1, 2 y 3 de The Dragon Prince Lo bueno que son temporadas más cortas Pero... Quiero hacer eso para que ya está también igualmente preparado para... Para ir directamente al tema de la... Al tema de la temporada 4 Que se supone que ya sale este año Y si alguien conoce donde puedo descargar de esos episodios Subtitulados al español y sin... Y en inglés completamente Más que nada para que no tengan los subtítulos Por favor déjenmelo en los comentarios Se los pido por favor Para que pueda poner más en esos videos Y ahora sí vamos a comenzar Vamos con este tema de... De la novela de... De rey en la que... No sé si va a tener relevancia en... No sé si va a tener relevancia en el tema de... De la cuarta temporada Espero que sí Porque si no habré gastado 200 pesos a lo baboso Pero bueno ya vamos a leer Sí ya sé que... Esta parte ya la leí Es la... Es la cazadora de la luna de sangre No sé a qué se refiere eso Leí la sinopsis Pero no tiene... No entendí ni madres Así que... Así que esto es nuevo para mí Todo esto es nuevo Ok la chingada Ok... Como siempre Cagándola como siempre No 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 Aquí Desde aquí Bueno debería de verse Sí y no Porque Maldita sea ¿Por qué? Todo me sale mal Ah bueno ya vamos a leer Los extrañamos a los dos Leímos Runa no podemos acladecerles a ti y a Ethary lo suficiente Oh Ethary no No voy a estar poniendo flechitas en cada una de las brujas de diálogo Porque pues Por obvios motivos de que Qué perra hueva con la edición Maldita sea Maldita sea Por cierto esto lo estoy leyendo en un iPad Está la hueá No pero Esta página está mal Es que no lo quiero poner No quiero poner un iPad en posición vertical Porque me va a costar más el tema de la edición Qué hueva Bueno ya Bueno ya chingada Ah esto es lo que yo quería Puta Sí Adrien Supongo que esa es la madre de Sí la madre de Rey La verdad ¿Sabes Rey? No he visto una cara como esa desde el gran No sé que es Bramble Debería de buscarlo Pero no lo voy a buscar ahorita Ni lo voy a poner en la edición Qué hueva Supongo que es como una especie de temblor o algo así Pero bueno No he visto una cara Una cara como esa desde el gran incidente Lo voy a dejar así Ya No hubiera pensado que No pensé que hubiéramos podido sacarte todas esas espinas de las manos Creo que eso es lo que está diciendo Recuerden que estoy reaccionando y traduciendo mal Así que yo también estoy reaccionando No No he tenido tiempo para estudiar todos estos diálogos Para poder traducirlos bien No mamen Estoy muy sorprendido de que no te hayas dado cuenta de eso Considerando que ahora tienes cosas más importantes que hacer No es más importante que nuestra hija favorita Soy su única hija Y aún así me están dejando para estar en la guardia del dragón Sí, esto es el tema de la temporada 3 Es que por eso quería hacer los videos de resumen Pero pues necesito saber de dónde chingado sacar los episodios Así que por favor déjenme en los comentarios Sé que estos videos tienen más vista Así que no mamen Dice que todos ustedes son una bola de piratas Así que déjenme en los comentarios por favor Tenemos que irnos por ti Y por los otros Los otros niños de elfos de la luna Ojalá hubiera una forma más fácil de decir eso Siento que es una palabra muy larga Digo, una definición muy larga Los dragones son la sangre de El propio núcleo de Seidia Avisándome y su bella Han estado juntos por siglos Y solo Y solo han podido tener un huevo Sí, porque Creo que decían Que los dragones podían tener un huevo cada mil años O algo así No recuerdo en dónde lo decían Pero según recuerdo decían Que los dragones nada más podían tener Un huevo cada mil años Así que Así que pues sí Como que el tema de que los padres de reino Tengan que ir a la guardia del dragón Para cuidar al huevo Es como que muy importante, ¿no? Porque si no va a esperar otros mil años Y ya sabemos de todas formas Lo que pasó en la serie Así que como que ya no se puede tener el huevo Bueno, ya sigamos Ese huevo también debe estar protegido Debe, debe de Tiene que Tiene que nacer Es su único heredero No vayas a intentar hacer voces Es de mañana Me duele la garganta Y ahorita está frío el ambiente Ojalá tuviera mi café otra vez Como la vez pasada Pero bueno Pero ¿cuándo regresarán? ¿Cuándo el huevo del dragón haya nacido? No voy a decir nada Lo cual podría ser muy pronto No mames No sé cuántos años tiene regla aquí Pero Ah no, miren En la parte inferior derecha El último diálogo dice O podrían pasar unos cuantos años No lo sabemos Y así como de No mames No sé cuántos años tiene regla Pero o sea que tiene 16 años Para cuando Para cuando pasan los eventos de la serie Así que no mames Pero ¿por qué ambos tienen que irse? Porque juntos somos más fuertes Y necesitamos toda la fuerza Que podamos tener Para Para asegurarnos de regresar a casa Lo más Lo más pronto posible Si son más fuertes juntos Serían incluso más fuertes conmigo Déjenme ir El perro Digo ¿Qué? Orelia A donde vamos No hay lugar para ti Necesitas Divertirte Y aprender Hay muchas cosas Que debes de experimentar Bueno Eso le salvó la vida Todavía tienes que crecer Nuestro deber Lo estamos haciendo Por Seidia Por ti Algún día Espero que lo veas Volveremos Lo más pronto que podamos No lo creo Vaya mentira Vaya mentira Pero bueno Llamamos mucho Moonberry Moonberry sería Vaya lunar Esa sería la traducción Pero le voy a dejar Moonberry Porque Porque estoy diciendo Vaya lunar Cada perro rato Es como de Y no le voy a decir Morita Como el Como la de La era de hielo Que hueva también Tan pronto Como podamos Volveremos Lo prometo Vaya mentiras Digo ¿Estamos seguros Sobre esto? Sobre que los dos Deberíamos de Sí Tenemos que hacerlo Es nuestro deber Mames Y se fueron Este Han pasado cosas Han pasado cosas Desde el último diálogo Que acaban de escuchar Al leer Como dije Como dije Era 19 Ahorita es domingo 22 No 24 Ahorita ya es domingo 24 Y como que Sí ya ha pasado un chingo De tiempo De 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 cuando comencé a grabar Este video Pasaron cosas Ya Comenzaré Yo diría Que cosas Pasaron después Pero Ahora tenemos que Terminar de leer esto Porque tengo que Terminar este capítulo Muy bien Esta parte ya la había leído Ajá Sí Esta parte ya la había leído Muy bien Estamos aquí exactamente ¿Verdad? Si no recuerdo mal Ah por cierto Ya me hizo un pequeño Spoiler De la novela Ya me hizo un pequeño Spoiler De esta novela 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 Pero no voy a decir Que es No es un spoiler Muy grande No va a arruinar Por nada De la experiencia Que quiero hacer Con esta libro Reacción Porque recuerden Que esto es Reaccionando Y traduciendo mal Traduciendo de la chingada Pero Pero a fin de cuentas Sigue siendo una reacción Así que Ese spoiler No tiene que ver Con la trama Así que Podríamos decir Que sigo estando Más o menos Lo suficientemente limpio Digo Lo suficientemente Este En blanco Lo suficientemente Como para hacer La libro Reacción Muy bien Ya Continuemos Reina Sé que es difícil Toma Para tus ojos Pero si No está llorando ¿Qué está haciendo? Oh Bueno No importa ¿Por qué me dejaron Aquí? Solo me dejaron Maldita Sé que dije Que no iba a hacer Las voces Pero Ya no pude Evitarlo ahorita Han pasado Muchas cosas En medio De solo una semana Con eso Puedo hacer Esta voz De reina Ok no He intentado Una voz infantil Pero seguramente No quedó Para nada Pero aún así Voy a seguirlo haciendo Están cumpliendo Su deber Como cualquier Buen guerrero Hace Es una manera Es una manera De decir Que me abandonaron Reina ¿Por qué Nos vamos a casa? Hemos armado Algo Solo para ti O hemos hecho Algo Solo para ti Bienvenida Pensé que íbamos A hacer algo Pequeño Cariño Querías hacer Nosotros Este Queríamos que Te sintieras En casa Arregla Esta no es Mi casa No puedo evitar Reírme Con la voz Que le estoy Poniendo Arregla Contexto En este momento Estoy viendo Estaba viendo Ahí ese A Tony Justice for All Y me acuerdo De la voz Que le ponen A Perla Por eso Estoy haciendo Esta voz Arregla Pequeña No puedo Evitarlo No puedo Simplemente No puedo Muy bien Continuemos Bueno Podría ser Una casa Con nosotros Si nos das Una oportunidad Podríamos Ser Familia Y por Estos dos Pendejos Le estoy cambiando La voz Mucho Para que La siguiente La siguiente página Allá Yo ya tengo Una familia Me voy a mi cuarto Donde sea Que sea eso Donde Quiero que esté Esa es la primera Esa es la primera puerta A la derecha Espera ¿Por qué Les estoy cambiando La voz De verdad Voy a hacerlo Como quiera Ya saben Esto es Libro de reacción Esto no es Una lectura profesional Esto no es Un audio Libro No 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 Por eso Voy a buscar Otra parte Esto es libro de reacción Ya lo saben Solo tiene que Acostumbrarse Esa chingadera Está comiendo el pastel ¿Qué es esa cosa? Parece una especie De león Me recuerda A la cosa Esa A la bestia Esa negra De avatar Que recuerda Como una pantera negra Pero Que tiene sus tentáculos Y esa cosa No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Nomás he visto avatar Una vez Y no No me refiero A avatar La leyenda Me refiero A la avatar La que está En Pandora Y todo eso Ella se ajustará No tiene elección Pobrecita Y bueno Ya sabemos Cómo terminó Esto Todos los que ya Vimos la serie Pero bueno Y así me despierto Yo con Con la luz Del sol En mis ojos Diciendo Chingaza tu madre Quiero dormir Así me despierto Yo ¿Qué es para desayunar? Oh Oh ¿Qué es lo que tus padres Usualmente te hacen De desayunar? No especial Solo Solo patatas De rubí O papas De rubí No sé No sé Que es crack Lo buscaría Pero ya saben Que no Voy a suponer Que un huevo estrellado O algo así O bueno Un poco de Con un huevo Con un huevo revuelto Con un huevo revuelto Voy a decir Y galletas La te cuarta temporada De dragon prince Deberían apurarme Para que podamos Hablar de eso Cuando terminemos De leer el libro Digo la novela Ah Crack Son Son Un Una especie De aves No No sé Que es crack No voy a No voy a Intentar traducirlo Pero esas cosas No son Ni siquiera Están en esta área Este Este Tiempo En esta época Del año Pero runan Tiene Una vista Excelente Estoy seguro De que Él podría Incontrar un nido De Bájate De tu año Solo Solo quiero Un No sé Que es Mush cup Un pastelillo De mousse Tal vez Como cualquier Otra persona Oh Claro Por supuesto ¿Qué te pasó? Ah No Yo pensé Que lo estaba diciendo Runan Este ¿Qué te pasó? Trabajo Trabajo ¿Qué crees? ¿Qué es tu trabajo? ¿O de qué trabajas? Así estoy yo siempre Todas las mañanas Con mi café Es lo que me ha faltado El día de hoy Necesito café Lo necesito por intravenosa O por algo Necesito despertar Apenas va a dar la una Y ya me estoy durmiendo Bueno ¿Estás bien? Buenas noches Reyla Pero es mañana Es de mañana No mames Plena Salió el sol Y ya te vas a ir a dormir Ay, pinche me jugón Ok, ¿no? Lo debí de haber dicho Con la voz de Reyla Pero bueno Discúlpalo Él Él se pone Todo Todo gruñón Después de una larga noche O después de no dormir Durante un buen tiempo ¿Por qué no te muestro En qué es lo que Estaba trabajando esta mañana? Si Cierras los pétalos Encontrarás un Compartimento Del tamaño Es Del tamaño Perfecto Para algo pequeño Es una especie De flor de loto Me imagino que ahí Puedes poner una especie De llave O Un anillo O algo así ¿No? ¿Qué es eso? Estoy intentando ver ¿Qué es eso? Lo de hasta arriba Parece un ratón Lo de abajo Parece una tortuga Aunque también parece Que va a ser Una especie de escrabajo Y esas piedras Que tiene ahí En el saco No sé qué son Parecen como Como los caramelos Que luego dan No me acuerdo Cómo se llaman Pero Unos caramelos Ah recuerdan La película de Coraline Me recuerda Esos caramelos Estos Esos caramelos Que estaban ya Bien pegados En el traste Que estaban Todos literalmente Todos Estaban pegados En el traste O sea Intentaba sacar uno Y sacabas todo el traste Y luego está La flecha Esta La flecha De mensaje De La flecha De mensaje Que utiliza En el primer episodio Y en Creo que El segundo episodio De la tercera temporada O el tercer episodio De la tercera temporada No estoy 100% seguro Son cosas Para Runan En lo que Él está En lo Para cuando Está de patrullas En En la luna De la cosecha Bueno Luna llena Voy a suponer Que es la luna De la cosecha Así que Digámosle Luna llena Y quedémonos así Solo para Patrullar ¿Eh? ¿Qué es tan especial Sobre esta Luna llena Ay mi garganta Que necesito Estas flechas Tan elegantes Bueno Es la Es la noche Del año En la que La magia lunar Está en Está en su Ápice En su punto Más alto Los elfos Como yo Preparamos Durante todo el año Cosas para Para encantar Durante la La Durante la luna Y durante El El Zenit El El punto Más alto De la luna De la cosecha En que Tamos Estas Las gemas De esta flecha Para que Puedas Para que Pueda Penetrar Armadura Mágica Digo No sé Qué Quiere decir Para que Pueda Ah ya Para que Pueda Penetrar Cualquier Armadura Mágica Digo El El cuero Más El cuero Más fuerte O sea Como que Aquí le están Intentando Hacer el lío Aquí le están Intentando Ver la cara De pendeja Regla Pero a mí No me Pero creo Que no la pueden Engañar Así Es así De fácil Claro Así que La luna De la cosecha Es tan Tan gran Genial ¿No? Entonces ¿Por qué Los niños No 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 se Permitan Los niños Salir de la Aldea En esa noche Me estás Diciendo Que no Has tenido Diversión No sé Qué Es Bon Bon Fires Supongo Que Es Lo voy a Hacer una Fogata Para hacer Bombones Y así Porque Porque Recordemos Que estamos Leyendo Una novela Gráfica De un Universo Yo Ya me iba A confundir Con novela Gráfica Y novela Visual ¿Cuál es la Diferencia Una vez Un videojuego Y esto De la novela Gráfica Es esto Pero Como voy Diciendo Recordemos Que estamos En un mundo Mágico Místico Todopoderoso Donde Los términos Cambian Así que Es más Complicado Traducir Así que Me las voy a ir Arreglando Conforme Vayamos Leyendo Bueno Conforme Me vaya Leyendo Yo Y ya Con tanta Mamada Les digo Algo Ya es hora De acabar El video De hoy Este Muy bien Continuaremos Desde aquí En el siguiente Episodio Esto ha sido Todo Por Por el momento Este Pues ya saben El siguiente Video Sale Supongo Que saldrá El mismo Día Espero Yo voy a intentar Subir los cuatro Videos El mismo Día Porque supongo Que van a ser Cuatro Videos Al igual Que en Reaccionando Y traducido De la novela Gráfica De True The Moon Pero bueno Ya saben Hasta el siguiente Video Como mínimo Parte 1 y parte 2 Si tienen que subirse El mismo Día Pero bueno Debo dejar de hablar Para que pueda Comenzar A leer la siguiente Parte Bueno Adiós